Petit y estos hablan de muchas cosas pero dicen que no te van a sacar el dinero para hacerlas. No, dicen que no te van a sacar el dinero para hacerlas, todos son instituciones y muchas cosas y piensan que los impuestos se pueden subir hasta donde ellos quieran y no es así. Para evitar la dominación arbitraria, una de las medidas que se proponen en estas lecturas es la idea de que el ser humano tiene que ser autónomo y no tiene que depender de otro, que no tiene que depender arbitrariamente de otra persona. Entonces, ¿qué propone Petit? Por ejemplo, figuras, instituciones como la renta básica de ciudadanía. ¿Puedo hablar de ella? Pues una propuesta muy republicana. Los republicanos, sobre todo Van Parix, defienden mucho la idea de rentas o de... A lo mejor Petit no tanto, pero otros republicanos como Van Parix dicen, para evitar eso, ¿qué hacemos? Que el Estado le dé a cada ciudadano una renta básica, ¿conocen el concepto de renta básica? ¿Pusiste en un ingreso que le da el Estado a la persona si quiere trabajar o no? O sea, no importa si tú trabajas o no, te da tu renta básica. Es como un... el Estado te paga por el... Se llama incondicionado. O sea, es un ingreso incondicionado. Sí, sí, es así, no se ríen, es así. Le han a... bueno, Petit no, pero Van Parix y otros, sí, Raventos y otros, sí, que defienden estas cosas. El profesor Rayo en España saca un libro contra la renta básica, que yo tengo un paper contra la renta básica también. Porque es una cosa republicana. Entonces, yo publicé hace un par de años un trabajo contra la renta básica, porque es por el principio de autonomía. Estaba diciendo que para que usted no esté dominado por nadie, el Estado le tiene que dar una renta. ¿Pero en qué sentido tiene que le paguen o no por existir? Pues es el sentido este que estamos diciendo aquí. Así no depende usted de nadie. No tiene que usted aguantar a un marido que le gruña, ni a un padre así que le sea malo, ni... ¿Está dependiendo al Estado? ¿Qué? No, eso yo no, él. Pero ahí, digamos, si al Estado le da la renta básica, ¿está dependiendo al Estado? Sí, pero supuestamente se la da incondicionalmente. Es decir, se la da independientemente que sea pobre o rica, se la da a todo el mundo. ¿Me estoy explicando? A todo el mundo. Sea usted rica, sea usted pobre. Está enferma, sana, lo que sea. Usted, ¿cuánto cumple? ¿18 años? Tiene una renta. En España se calcula de 700 euros, 7 mil quetzales, más o menos, al mes. Pero es que esto es comparable con los servicios públicos. Y es cuando perita habla de la dignidad cívica. Porque pongamos... A ver, yo no sé si usted ha ido aquí o ha pasado cerca del Ix o alguien que ha pasado cerca del Ix, pero cuando usted pasa cerca del Ix y la gente está esperando, o sea, una cola de 50 horas bajo el sol, agua, ahorita están ahí con niños. Y él dice, eso no es un servicio de dignidad pública tampoco. Eso lo que está haciendo es generar más esclavos. O sea, también puede venir... O sea, la dominación arbitraria también puede venir desde el Estado. No es casi siempre que viene desde el Estado. No es casi siempre, no. Siempre viene desde el Estado. No, muy bien. El que tiro el casi. Es que, no, y entonces el punto es de que por eso es de que... A ver, es que yo sí creo que para mí la genialidad del libro, o sea, o de la idea, es la idea de la sociedad civil. Porque mire, seamos honestos, la acción política pública individual es inútil. Tiene que ser organizada y tiene que ser colectiva. La acción política de Petri, si yo lo leí bien, igual lo entendí mal, consiste en que la sociedad civil se organice para presionar al Estado y vigilar al Estado para que se porte bien. No es la sociedad civil que yo defiendo yo que se organiza ella misma para hacer las cosas ella misma, sino que ella misma se organiza, vigila, comités de vigilancia, jurados ciudadanos, todo tipo de cosas así, palabras que inventan los republicanos para estas cosas. Se juntan para vigilar al Estado y para infelir al Estado si se porta mal. Pero la actual principal es el Estado. La sociedad civil lo que quiere es influir en el Estado para que se porte bien. Yo digo que la sociedad civil debe contribuirse a sí misma. Queremos ayudar a los pobres. Nos juntamos nosotros todos aquí que somos muy republicanos y ponemos cada uno 100 quezales y alimentamos a 500 pobres, por ejemplo. Eso es la sociedad civil. Lo que haría la sociedad civil de Petri, si no equivoco mal, es juntarnos los 50, hacer una manifestación o protestar ante el gobierno para que el Estado le dé dinero al pobre. ¿Me explico? ¿A qué es distinto? No, precisamente. O sea, es decir, sí existen métodos del eterno vigilante. O sea, la libertad... ¿Pero vigilante de quién? No, no. O sea, de la libertad. O sea, lo que está cuidando es la libertad ante el Estado. Sí, pero lo que está vigilando y presionando y haciendo activos es al respeto del Estado, no al respeto de sí mismo. No sé si me estoy explicando bien. No, o sea, sí, vamos a ver. Pero es que la definición de sociedad civil acá quiere un Estado fuerte, más no por eso, grande. O sea, un Estado fuerte... Ah, bueno, esto de grande, Petri aquí lo dice bien claro, ¿eh? Creo que dice que quiere un Estado grande. En el lenguaje antes introducido, los republicanos serán menos escépticos ante la posibilidad de intervención estatal. Y serán más radicales los malos sociales que el Estado está obligado a remediar. Viene a decir que queremos una mayor intervención del Estado. O estamos dispuestos a aceptar una mayor intervención del Estado. Menor escepticismo frente al Estado. Es decir, aquí dice que le gusta. Menor escepticismo no quiere decir mayor... O sea, no quiere decir... Está dispuesto a aceptar... Ahora vamos a entrar en eso. Es el siguiente punto. Lo repito. ¿Qué pasa con una idea de renta básica? ¿Están a favor o en contra? ¿De o en contra? ¿Y por qué? Viene a la gente improductiva. O sea, que el Estado lo está estimulando de que... ¿Saben qué? Mejor ni trabaja porque yo lo voy a mantener. Entonces, en un punto eso va a quebrar. Porque entonces, ¿quién está pagándole al Estado? Porque el Estado no es... El Estado no tiene medios. Primer punto. El Estado no tiene medios ninguno. El Estado es un parásito de lo que produce la sociedad civil. Hasta ahí estamos de acuerdo. Es decir, el Estado, la sociedad, usted y yo, producen riqueza. El Estado chupa por la fuerza parte de esa riqueza. Pues bien, yo veo la construcción de Guatemala, la construcción de muchos países, de muchos derechos y tal. ¿Por qué no se cumplen? Porque para que un derecho pueda cumplirse, tiene que tener los medios que cumplirlo. Si no es papel mojado. Y para poder usted tener sanidad, educación, en cualquier país del mundo, tiene primero que la sociedad producir la riqueza suficiente como para hacer eso. Una sociedad pobre... Da un Estado pobre. La sociedad pobre, que no tiene medios, una sociedad, pues, del Congo, de por ahí, el Estado tendrá medios. ¿Por qué no tiene la sociedad? ¿De dónde saca el dinero el Estado? De su sociedad. Si la sociedad es pobre, el Estado va a ser pobre necesariamente. Y si una sociedad es rica, es mejor. Un 10% de una cosa grande, que el 50% de una pequeña. ¿Quién tiene más para gastar? ¿Qué Estado tiene más para gastar de los dos? Este. Porque le importa en última instancia, para un Estado es la riqueza de la sociedad. Bueno, si la sociedad no genera medios, el Estado no tiene medios con que pagar la renta básica. Es decir, la pregunta es, si todos aplicamos al mismo tiempo nuestro derecho al surf, que no lo digo yo, lo dice Montparex, otro republicano. Si todos nosotros aplicamos nuestro derecho al surf y a dedicar nuestra vida a pasar toda la mañana en la playa sin trabajar, ¿quién financia esa renta? O sea, lo que está diciendo la renta básica es que unas personas están forzadas a trabajar para mantener a otras que no hacen nada. Es lo que está diciendo. Porque si los que no quieren, si los que trabajan también usan su derecho, ¿cómo se financia? O sea, si nadie trabaja y todos van al surf, ¿quién financia la renta? No hay con qué. No hay con qué. Es un derecho ficticio. Es una suerte de derecho ficticio. Entonces, uno, eso. Dos, ¿qué pasa, por ejemplo, con los inmigrantes? ¿La renta básica sería a nivel mundial o a nivel nacional? En este caso, en mi o nacional. ¿Qué? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Que las rentas serían distintas según el país o no? Las rentas básicas serían distintas según el país. Y eso que no llevaría arbitrajes. Pero es decir, A, por ejemplo, uno del Congo se va a Alemania a cobrar la renta de allí. Bien. O B, la renta se circunscribe a solo los ciudadanos. Si todo el mundo va a cobrar la renta de Alemania, ¿qué le pasa a los alemanes? Según, ¿por qué no tienen que pagar a todo, si va toda la humanidad allí a cobrar? No sé si me explico, ¿no? O ponen barreras de entrada, etcétera. Y generan ilegales o, si no, tienen que restringir la renta a los nacionales. Si restringen la renta a los nacionales, ¿qué es lo que pasa? Que se genera una subclase. Que los inmigrantes ilegales trabajarían sin renta básica y los nativos con renta básica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la preferencia temporal? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las familias? Si pagamos una renta básica. Primero, ya no ahorra a nadie. ¿Para qué vas a ahorrar si el Estado te va a mantener toda la vida? Dos. ¿Ustedes no creen que había cambios en las relaciones familiares? ¿Qué pasaría con las relaciones familiares en una situación de no dominación? Porque la renta básica es un mecanismo de no dominación. Es una institución creada por esta república para que la gente tenga medios y no tenga que obedecer. Pues a su marido malvado, a su padre malvado. Pero su papá ahora le dice, no sale usted por la noche, señorita Beatriz, porque no quiero yo que ande por ahí. Pero Berit habla de eso. No, 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 estoy hablando de Parix. No solo estoy hablando, o sea, cuando estoy hablando de estos temas, estoy hablando de republicanismo, no solo de Petit. Los republicanos son varios. Le aconsejo que lea algunos más también, que son los años buenos. Pero digo, es un mecanismo republicano, de creación de rentas para que no tenga usted que depender de nadie. Si su papá no la deja salir, dice, pues mira, yo me voy igual que tengo mi renta básica. Tomo un piso con mis amigas, sindicamos las rentas entre las cuatro. Y aquí viven ahí sin trabajar perfectamente. No porque usted es sola, pero y si se juntan a las cinco, como para estas pizzas. Aquí entre las cinco con esa renta básica, pueden coger un piso. En España la renta básica propuesta son 650 euros, 6.500 quetzales cada uno. Sí, 7.000 quetzales. Yo digo, con 7.000 quetzales cada una nos juntaban para vivir bien. Y es verdad. Entonces, ¿qué diría? Papá, quédate ahí, que yo me marcho. ¿Por qué? Porque puedo marcharme. Afecta las relaciones familiares y cosas por el estilo, que supuestamente no hay dominación. Pero claro, eso también debilita las relaciones familiares y otras muchas cosas. Es decir, la renta básica tiene problemas serios. Básicamente el principal es que no puede ser financiada sin medios. Porque esa es otra. Petit y estos hablan de muchas cosas, pero dicen que no van a sacar el dinero para hacerlas. No dicen que no van a sacar el dinero para hacerlas. Todos son instituciones y muchas cosas y piensan que los impuestos se pueden subir hasta donde ellos quieran. Y no es así. Gracias. Y no ha cierto. Y no es así. Y no es así. ¡Gracias!